¡Tópico! ¡Tópico! ¡Familia amorosa del Tópico Blugar! Bienvenidos al episodio número 108 de su podcast favorito, este que hacemos en Bulgartopic.com, la revista digital de Guadalajara, México, donde desde hace... ¿qué? Siete años, más de siete años, reportamos lo peor del acontecer musical Bienvenidos de nueva cuenta a este programa en una fecha especial que estamos grabando, cabrón, ¿no? Es el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Es un aniversario más de la fundación de Guadalajara. Hay mucho desmadre aquí en el centro de nuestra ciudad, ahí repartieron tortas ahogadas, sopes, jericallas, tejuino y pendejada y media, ¿no? Cortesía de nuestros ilustres, ilustrísimos gobernantes, cabrón. ¡Impuestos, güey! ¡Híjole! Hay un carrusel, cabrón, ¿no? Carrusel gratuito, con unas grandes comillas... ¡Famosísimo! ...ilustrando esa palabra. Pero bueno, bienvenidos de nueva cuenta aquí con nosotros. Hoy tendremos una emisión chingona, con buenas recomendaciones, cuatro, que hemos seleccionado. Ya verán, en unos minutos más, son selecciones bien variopintas, cabrón, ¿no? Esta semana, están potentes. Cabrón. Cállese, güey, es para romper la monotonía del tópico vulgar. ¡No mames! En la segunda mitad, una charla con Death End a Disaster. Estamos trabando un poco con la pronunciación de los Dead. También, cabrón. Se lee como fácil, pero a la hora de pronunciarlo estaba medio cabrón. Sí, estos cabrones son de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Es raro de repente que escuchemos bandas del sur. Ya tuvimos en algún otro episodio a una agrupación de Mérida. Ahora a estos cabrones de Chiapas que, la neta, están pegándole macizo, ¿no? Al death metal, al deathcore. Recién lanzaron música nueva. Y de eso y más estaremos hablando con ellos más adelante. Por lo pronto, por la bienvenida aquí al buen Itos, cofundador del Vulgar Topic y del tópico vulgar. ¿Cómo estás, cabrón? No te veo muy con tus adornos de color rojo, rosas, un oso de peluche de atrás salgo. Ni el perro, cabrón, ¿estás acariciando ahora? Está dormido el cabrón. ¡Qué trampa, mis vulgares! ¿Cómo andan, cabrón? Ya que voy a ponerse amoroso. Exactamente, pinche perro. Sí son los cabrones. Bienvenidos al 108, cabrones. Pues ya, como dice acá el Master Mesa, casi ocho años del Vulgar Topic. Casi dos años, cabrón, de este pinche podcast, 108 episodios. Más de dos años. ¿Ya el podcast tiene más de dos años? Sí, güey. ¿No? ¿O no? Dos años. Bueno, no sé, pero 108. Ya tiene un chingo. 108 episodios es un chingo, la neta. Es un chingo de chamba, es un chingo de música. Y pues bueno, la neta, como ya saben, no tenemos planes de que este pedo pare pronto. Así que, pues váyanle entrando a este episodio. Si es la primera vez que llegan hasta nosotros, hasta nosotros llegamos hasta sus oídos. Pues muchas gracias. Nosotros somos Vulgar Topic. Acá el Master Mesa y los oídos. Gracias por escucharnos. Esperemos que les guste, que se queden hasta el final, cabrón. Muy importante. Si les gusta, pues echenle una compartida. Díganle a sus compas. Hay un par de payasos en Guadalajara que hacen un podcast, que recomiendan música. Todo chingón. Y pues bueno, ya se la saben cómo está el cotorreo aquí en el tópico. Pues como ya comentó Master también, acá hay una... Ahora sí está muy variopinto, las pinches recomendaciones, cabrón. No dudo que haya por ahí seguidores de la música que vamos a presentar. Porque pues bueno, a pesar de que tenemos opiniones muy variadas acerca de lo que se va a recomendar. Pues para todos hay, ¿no? Aquí traemos de todo. Chingue su madre. Aquí es parejo. Aquí no se deja fuera nada. Y pues bueno... Aquí somos eclécticos, como hemos dicho en otras ocasiones. Un chingo de haber. Un chingo. Y pues bueno, también la entrevista, pues ya tendremos a estos compañeros. A ver qué onda. A ver dónde los agarramos, cabrón. Porque es 14 de febrero. Entonces, pues vamos. Sí, güey. Sí, sí, sí. Más dramas, nuestra soledad aquí en el festejo del 14 de febrero, cabrón. Aquí hubo grabado el Pichipoca. Se debe estar en una escena romántica o algo. Aquí estamos, valiendo madre. Saludos a mi chiquita, a mi novia. Todo sea por él, echar por delante el compromiso editorial, güey, que siempre aquí se le respeta y se le cumple a cabalidad, ¿no? Totalmente. Excelente. Bueno, y hace rato mencionabas a los cabrones que nos escuchen hasta el final o de forma íntegra a los episodios. No es obligatorio también. Creo que podrían de repente brincarse, ¿no? Si les interesa nada más la entrevista, pues cáiganle, adelántenle ahí unos pinches 30 minutos. Si solo quieren las recomendaciones, pues también. Pero la idea es que nos acompañen en toda la ruta, cabrón, ¿no? Tenemos que no, quizá no la van a pasar, no la van a pasar tan mal. Eso, eso creo yo. Exacto. Pues vamos dándole, cabrón, porque acuérdate que son recomendaciones 5 rápidas y el pinche calendario, cabrón. Y si cada vez se abulta mal, ¿no? Estoy haciendo este pedo, así que vamos dándole una vez. Vamos dándole, camarada, a las recomendaciones de la semana. Sugeriré, o bueno, más bien he decidido comenzar con una canción que entró de últimas, pero la vamos a meter al inicio. Y es lo que publicó Disminded, una agrupación alemana de Death Thrash Metal, quienes lanzan Unleash Hate, Unleash Hate, un corte que estará en el álbum The Vision. Ya estará, pues también lanzándose pronto, el 3 de marzo, a través del sello Black Sunset. Un buen tema, cabrón, la verdad es totalmente propio para agarrar las cervezas de media semana, si quieren, de viernes, preferentemente. Y tiene un chingo de elementos que lo hacen muy disfrutable, cabrón. Tiene solos, es rápida, tiene todos estos espacios muy amplios para el headbanging. Es muy intensa. Y la voz te porocha del vocalista, pues también termina de redondear esta canción, que es una canción muy metalera, ¿no? Creo que quien se considere o se jacte de ser metalero no tendría por qué no gustarle lo que ha publicado Disminded. Una buena canción de estos camaradas que parece que también se la pasan a toda madre, empinándole el codo. ¿Qué te parece? Pues ya me cambiaste toda la pinche jugada otra vez, cabrón. Yo ya tenía acá mis comentarios bien estructurados, pero bueno. Pues sí, cabrón, pues buena rola, ¿no? Creo que van a notar que en esta ocasión, ¿no? Cada quien estuvo como en su tenor, güey. Cada quien estuvo como en su mod. Y bueno, pues se va a notar, ¿no? Acá el Master Messers escuchando música noventera, ¿no? Para recordar sus felices cuarenta, ¿no? Cuando apenas cumplía esa edad allá por mediados de los noventa. Y pues bueno, trayendo una pinche música que usan a lo mismo, pero diferente, ¿no? Pero bueno, esto de Disminded, esta es una banda alemana, ¿no? Es una banda que realmente no está revolucionando el sonido, ¿no? No propone en innovación. Incluso se escucha parecido a muchas otras bandas, ¿no? Que ya habíamos escuchado. Solamente con otros shorts camos, cabrón, ¿no? Es lo mismo, cabrón, ¿no? Digo, es una banda con muchas influencias. El death metal noventero de la bahía, muy pesado. Y además, digo, toma del trash lo crudo y lo rabioso, ¿no? Está muy grubero el pedo. Tiene un death metal muy cabeceable, güey. Y bueno, esta rola es como quien dice, apto, ¿no? Como dice mi novia, este, para metaleros de tenis, cabrón, ¿no? Entonces, a mí me gustó esta canción, este, me trae, pues, me recuerda a toda esa época. A mí me gusta mucho esa generación de bandas de death metal de la bahía de los noventas, de los dos miles. Fue cuando empecé a escuchar como música más pesada en los dos miles, no en los noventas, la neta. Pero sí, pues, fue toda la escuelota. Este, y pues, más bien es como ya los habíamos dicho alguna vez aquí, ¿no? Este, no es como para una novedad, sino que más bien para que le agreguen a la lista, ¿no? De bandas que se pueden escuchar y que suenan muy cabrón, ¿no? Entonces, esto de Unleash Hate, a mí me gustó. Yo lo voy a poner 3.5 Nights de bota, porque está muy cabrón. Esto es MINDED. Sí, sí, sí. Como bien dices, no es nada revolucionario ni que rompe el molde. Pero que la neta cumple con lo que promete y con lo que se anticipa, ¿no? Totalmente disfrutable de principio a fin. Así es que vamos a darle también sus 3.5 estrellotas a Disminded con esta canción que, pues, vendrá en paquete completo el 3 de marzo. Y bueno, sí, alteramos un poco el orden de tus anotaciones. Es justamente como para ir de un punto a otro, ¿no? Y hacerlo medio, o sea, un viaje hacia arriba y hacia abajo y no totalmente hacia arriba en un momento y de pico en el siguiente. Y vamos a recomendar esa... Se acomodaste como quisiste, cabrón. No andes buscando pinches excusas. Bueno, ya, dale. Oye, pues vamos a hablar otra de una de las bandas que aquí hemos mencionado en varias, en varias veces. Porque es de mis bandas de hardcore de los últimos años también, de las que considero ahí entre las chidas, entre las que más le doy la vuelta a su material. Y es Skowl, esta agrupación gabacha, quienes publican un nuevo single que no sabemos si estarán en algún disco, pero todo pinta para que se incluya en su segundo álbum. Esta canción se llama Opening Night. Y creo que hay varias cosas a mencionar de este tema, ¿no? Principalmente es, se aleja, si no 100%, sí un 90% de lo que escuchamos en su primer álbum, How Flowers Grow. Digo 90% porque hay un tema en ese disco en el que podemos escuchar la voz limpia también de Kat Moss, su vocalista, que se llama Seeds to Sow. Y justo ahora llegan con esta canción que totalmente ya, digo, ya lo mencionaste hace rato. Es un gran, gran vuelta atrás a la década de los noventas con este sonido. Es una canción, no es metalera ni es harcorera, es un rock and roll muy noventero, muy alt rock de aquellos años. Con pizquitas y puños de diferentes bandas que uno, luego nos vamos a remitir a ellas, ¿no? Nos puede recordar el Seven, o nos va a recordar a Veruca Salt, o nos puede recordar a Hole. Pero lo que sin duda es que a los más viejanos como yo, como muchos de los cabrones que nos escuchan, ¿no? Los va a hacer disfrutar porque sin duda nos mandan de un putazo hacia aquella época. La canción es bastante prendida, es energética, digamos, delimitándolo a eso, a un rock, un rock and roll, ¿no? Un rock and roll noventero, con, sí, su jiribilla más pesada, quizá a los que nos tenían acostumbrados a escuchar de ellos, así al final de la canción, prácticamente los últimos, no sé, 30 o 25 segundos. Y me gusta mucho lo que están haciendo estos güeyes porque creo que también es una manera de, pues, no encasillarse y tratar de, digo, sí, figurar en la escena de Hardcore. Los cabrones están viendo como más allá, ¿no? Están queriéndose salir de esas cuatro paredes a los que los va a encerrar, ¿no? Si solamente se quisieran figurar con esa escena, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Entonces estos güeyes como que están viendo más allá y es probable que lo logren, ¿no? Ya en el pasado han estado haciendo cosas, ¿no? Que los quizá tratando de destacarse o hacer cosas diferentes, ¿no? De hacer una gira con Limp Bizkit, creo que abrieron también toquines de Paramore. Entonces han estado como calándose en la onda como, digamos, en un aparador mainstream. Y con Opening Night creo que aún, pues, seguirán abriéndose esos espacios, cabrón, ¿no? Una buena canción que ya en los comentarios de YouTube, donde sale el video, que además es un video bastante chido, bastante bien realizado, muy divertido. Pues ahí encontramos a detractores, cabrón, ¿no? Que los acusan de utilizar la escena hardcore para volverse más comerciales, ¿no? Y que la idea es utilizar esa movida underground para otros fines o la chingada. Pero finalmente es cuestión de enfoques, pero me gusta lo que están haciendo. Y lo interesante es que nos deja la puerta muy abierta para interpretar qué es lo que podríamos escuchar de ellos en lo sucesivo, cabrón, ¿no? Si se atrevieron a hacer algo así, pues quizá podremos escuchar sorpresas adicionales en el futuro. ¿Qué te pareció, güey? Pues se nota, cabrón, que te gustan, ¿eh? Un chingo, se puede, se siente, cabrón, ¿no? Ese pinche fanatismo que tienes por esta banda, ¿no? Por su whole. Y pues bueno, yo la neta, digo, pues aquí tú sabes que aquí somos muy honestos. Uno de nuestros valores ahí en la... En nuestro... ¿Cómo se llama? Cuando las empresas tienen así sus valores, ¿ok? Bueno, uno de esos es la honestidad, siempre vamos a hablar con la verdad. Y pues bueno, la verdad es que no es algo que me disgusta escuchar esto de Opening Night, pero la neta lo más seguro es que terminando el pinche podcast, cabrón, no la recuerde la verdad, ¿eh? Digo, tocan un rock, no sé si es indie, suena medio punk, ahí definitivamente tienen mucha influencia a los 90, digo, las vocales femeninas de este chavo, como dice, realzan todavía más, ¿no? Esa influencia de... Hold es la primera banda que se me vino a la mente totalmente. Y bueno, no creo que sea una mala canción, ¿no? No me enojaría si sale en Aleatorio en Deezer, la dejaría sin pedos, ¿no? En una canción, en una fiesta sin pedos también. Digo, no me desagrada el género tampoco. Pero bueno, la verdad, está viendo un chingo de música nueva todos los días, ¿no? Y pues, cabrón, si quisiera escuchar lo mismo, pero diferente, güey, digo, hay un chingo de bandas de metal, digo, para muestra está Disminded, este, o de rock, ¿no? Que sí me gustan, cabrón, y bueno, que también están como en esta onda del revival de los 90, ¿no? Este, digo, simplemente podría escuchar también lo original, este, o bueno, en este caso, esta es mi opinión, realmente, este, no me parece una mala canción, pero sí no creo que vaya a tener mayor eco en la memoria de Musical Delitos. Y bueno, la verdad es que, si me preguntas así como, güey, ¿los pondrías en tu carro para un pinche día ponerte de buenas en el pinche trafical? No, la neta no. Este, me parece una así buena canción, y yo por eso, le voy a dar 2.5 pintas de barril en el Vietnam, a esto de Skull the Opening Night. Si no conocen el Vietnam, digo, la gente que es de fuera, este, les voy a dar ahí como una pequeña reseña, es un lugar así como, bien hipsta, aquí en la zona rosa de Guadalajara, donde acá el Master Mesa es amo y señor, entonces, son unas pintas de barril en el Vietnam. A mí se me gustó mucho, y me agrada que se tomen, pues, esas licencias, esos atrevimientos, ¿no? De darle dos, tres vueltas de tuerca a su sonido, entonces, yo estoy bastante contento, y bueno, me quedaré esperando con ganas lo siguiente de Skull, yo le pondré cuatro taquitos de cochinita, pibil del Vietnam a esta canción, Opening Night. Finalmente, ustedes también, pues, genérense su veredicto, escúchenla, ya saben, la canción está ahí en el playlist que les compartimos, o vayan a YouTube, a su servicio de streaming favorito, denle una vuelta, y márquense ahí en su propio termómetro, en su propio vulgarómetro. Después de esto de Skull, pues, vamos con otros cabrones que no se toman muchas licencias, se apegan a sus raíces, y a lo que mejor saben hacer, es el caso de Fobia, estos grancoreros de Orange County, quienes publicaron Death to Leaches, su nuevo single, estos leaches veteranos con más de 30 años de echar chingadazos, y que además son relativamente recurrentes en México, me tocó verlos hace un chingo, cabrón, en un bar que estaba ahí por Américas y Plan de San Luis, hace un putero, no sé cuántos años, me ha tocado verlos ahí, 20 por lo menos, una buena banda, y creo que en el caso de Death to Leaches, no hay como mucho que agregar, simplemente material estupendamente ejecutado, es veloz, rápido, rabioso, y al grano, es lo que todo mundo puede esperar de estos güeyes, es finalmente lo que entregan, ¿no? Estaba muteado, sí, no digo, definitivamente no, para complementar a lo mejor el comentario de la canción anterior de Skull, es lo que llamaban, un chingo de bandas que suenan a lo mismo, cabrón, digo, yo creo que no puede haber otro ejemplo mejor hoy, cabrón, que Fobia, digo, es una banda bien conocida en el underground, en la esquina ruda del punk, y pues bueno, como dices, no hay mucho que decir de este lanzamiento, más que es Fobia, ¿no? Es uno de los pilares del género, el Grand Corps le debe, y le sigue tomando influencias a esta banda, y después de 30 años, le siguen siendo fieles al sonido, y a la ideología, eso no cambia, definitivamente va a haber, digo, mucha gente que incluso ya escuchó la canción, seguramente, porque es una banda muy seguida, y querida aquí en México, este, si no nos conocen, pues bueno, este es buen momento de escuchar lo que, lo que han hecho, y realmente con esta canción, se pueden dar una idea de lo, perfectamente una idea de lo que han hecho, en los últimos 30 años, ¿no? Este, esta banda estaba, si nos acordamos, estaba, para tocar en el Mexicor del año pasado, a final de cuentas, el día del evento, no pudieron, no pudieron llegar, o no llegaron, para ser ahí, este, Mexicor subió algunas publicaciones, para explicar, que había lo que había sucedido, el vocalista lo metieron al bote, los otros cabrones no agarraron el vuelo, fue un desmadre, ¿no? Al final, este, no vinieron, digo, como ya dice acá el Master Mesa, ya van varias veces que vienen, aquí a Guadalajara han venido, a Ciudad de México ni se diga, son una banda muy socorrida, este, y pues bueno, esto nada más es para tenerlos al día, y bueno, presentar algo de, de esta banda, que no habíamos tenido aquí, en el tópico vulgar, está haciendo su, su debut, entonces yo por eso, a esta canción de Death to Leaches, le voy a poner 3.5 rastas cebosas, en el vulgarómetro de esta semana, coincido casi contigo, sí, tres, 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 tres estrellinas, a lo que publica Fobia, es totalmente satisfactorio, lo que han publicado, no nos sorprende, pero tampoco nos desagrada, así es que, ahí está, el Death to Leaches, nuevo single, ojalá también esto, pues sea el, el indicio, de que estarán, pues publicando, material adicional, próximamente, y en la última recomendación, de esta semana, nos volvemos a dar, pinche, madraza en la espinilla, para echar brincos, fuera de la línea, y recomendaremos, lo que ha publicado, Death Goals, un dueto, del Reino Unido, concluiremos, estas recomendaciones, con un dueto, para dar pie, a una charla, más adelante, con otro dueto, pero este, este de Chiapas, y bueno, estos güeyes, de UK, han publicado, Fox Macho, estos cabrones, que ellos mismos, se califican, o maldense, clasifican, como una banda, de Queer Core, más bien, digamos que, quizás, por el tema, ideológico, de estos camaradas, pero bueno, es una suerte, de post hardcore, o hardcore, caótico, que, digo, se los, se los estamos recomendando, porque de nueva cuenta, es otro, otra invitación, a echar, a echar remembranzas, ¿no? En este caso, no noventeras, sino más bien, dos mileras, y, toman muchísimas, digamos, deben tener muchísimas, influencias, estos, estos cabrones, de Dead Goals, de agrupaciones, como, no sé, Disarms Are Snakes, o Horse The Band, incluso, quizás, también algo como, de los Blood Blooders, o de Glass Joe, entonces, digo, de nuevo, estos güeyes, nos, nos, nos mandan, de una, de una sacudida, hacia aquellos años, ¿no? Yo los empecé a escuchar, y claramente, me recordé, como, en aquella época, escuchando a bandas, como las que ya mencioné, cabrón, que cierto, te causan como, cierta sorpresa, extrañeza, pero al mismo tiempo, no puedes dejar de escucharlas, es el caso que, que, que nos convoca, para platicar de, de Fawkes Macho, es un, es un tema así, es, ruidoso, es, curioso, es, pegajoso, también, ¿no? Entiendo que estos güeyes, también deben tener, cierta afinidad, o, o cierto fanatismo, o cierto gusto, por lo que hace, Turbo Negro, porque también se, se nota, un, un poco de, de influencia, en ellos, y, me ha gustado, es una banda que no conocía, actualmente, están, han sido fichados, por Prospective Records, y con ellos, van a sacar, su, su próximo álbum, se titulará, A Garden of Death Flowers, y, verá la luz en, primavera de este año, sin una fecha definida, pero, pues debe ser entre, entre marzo, y junio, aproximadamente, así es que, pues veremos, que más, que más se traen, en las mangas, estos, este dueto, del Reino Unido, hitos, ay cabrón, ay cabrón, pues bueno, digo, creo que, esto de, de entrada, creo que, hace, o tendría que, comentar, no, que se va a llevar, un reconocimiento, esta canción, realmente, este, ese, es el reconocimiento, con, a la canción, con el puntaje, más bajo, que le he dado, en 108 episodios, a una canción, aquí en el Tópico Vulgar, este, se lo ganaron, a pulso, digo, parecería que hoy, cabrón, lo estás poniendo, a prueba, y, y digo, la neta, es que, digo, no voy a ser, el típico maestro, de secundaria, barco, cabrón, que pasaba, todos, la neta, lo tengo que decir, wey, está bien, culero, esta canción, wey, la verdad, cabrón, no voy a mentir, no me gustó, pero no le agarre ritmo, no le encontré sentido, digo, casi al final, medio, se podría decir, que suena un, al post hardcore, que, que, la banda, o, por lo que se conoce, la banda, digo, pero la verdad, no me gustó, no, la neta, o sea, sinceramente, digo, la neta, le voy a dar uno, porque el video está mamón, y porque son dos personas, y se necesita, cierta pericia, no, para hacer una, una canción, como, de este tipo, entre dos personas, pues eso, no se los puedo quitar, son músicos, la del César, no, este, pero la neta, a mí, hitos, son el tipo de rolas, que me corren, de una fiesta, así, pero en putiza, wey, no, digo, los que me conocen, saben que no es mamada, wey, y digo, también, para que, ay, ché, güey, que la chingada, no, digo, yo soy el rey, de escuchar mamadas, que a nadie le gustan, wey, yo escucho unas chingaderas, wey, que, que ya, ni se la recomiendo, porque hace que, la gente le va a cagar, no, este, y bueno, por lo mismo, yo creo que a lo mejor, va a haber gente que me conoce, que va a decir, güey, escuchar rolas más culeras, estoy seguro que lo van a hacer, wey, pero, la neta, esta rola, tiene el pinche, el reconocimiento, la rola más culera, que hemos recomendado, que es un tópico vulgar, así que, por esto, le voy a dar, una estrellita solitaria, en la frente, a esto de, Faux macho, bueno, pues ya, en algo, en algo ganó, ya en algo se destacó, sí, le logró ahí un achievement, en el tópico vulgar, a mí se me gustó, es, es, música que, en el pasado he escuchado, que, últimamente no tanto, pero que, sin duda, podría volver a, a, a ponerla ahí en mi, en mi deezer, entonces, yo sí le, acomodo ahí, pues, 3.5 copetes de colorados, 3.5 tupés, a lo que publica Dead Goals, con Faux macho, de nueva cuenta, no, hagan caso, de lo que, decimos nosotros, escúchenla, y, y ya, no, comenten, y ustedes decidan, decidan, que, en qué posición, o como, como calificarían, a, las, rolas que, les recomendamos, o les pasamos por acá, definitivamente, digo, cada uno tiene, su opinión de las canciones, digo, yo, de mi pinche vida, voy a ser autoridad musical, ni nada, o sea, estamos platicando, es una charla de compas, en la que, hablamos de música, así como, a lo mejor esta, es una de las, mil, pinche rolas, que me ha recomendado, Mesa, que le digo lo mismo, o sea, nada más que hoy, se atrevió a traerle al pinche, al, al tópico vulgar, pero no, escúchenla, escúchenla, la neta, no, no, no pierden nada, este, chequen, chequen la rola, chequen el video de esta mamón, este, y pues a lo mejor, no dudo que haya gente que les guste, dense, ¿no? Exacto, para gustos los colores, y ahí están, las recomendaciones de esta semana, ahí concluimos, con Dead Goals, y su Faust Macho, y proseguimos con, la información, acá en el top culgar, hay cinco rolas adicionales, que, pues pondremos a su consideración, y también una vuelta, a la agenda, que, pues continúa ahí, alimentándose, échale, si es, vamos dándole a las recomendaciones, y a los conciertos, en breve, porque se nos acaba el pinche tiempo, y aparte, pues no queremos andar interrumpiendo, festejos, hoy, antes de, durante la entrevista, entonces, vámonos con, la primera recomendación, es de Diviser, esta banda griega, veterana del black metal, melódico, estrenó el sencillo, de Off Magic, esto acompañado, de un video líric, que podrán, quemarse en el playlist, que les vamos a dejar, en vulgartopic.com, y topicovulgar.com, en la segunda, es de la banda, de metalera, a ver, Brand of Sacrifice, estrenó el videoclip, del track Dynasty, este video, es de alto pedorraje, ya que, se lo pueden quemar, en el YouTube, obviamente, también, estará ahí, en el playlist, Distant, esta banda de Deadcore, estrenó el sencillo, de Heritage, en el que colabora, Will Ramos, vocalista de Lorna Shore, y que es tomado, de su álbum, del mismo nombre, que se acaba de, de estrenar, este fin de semana, también, este, Carcosa, esta banda de, Deadcore, Gabacha, estrenó, Videolytic, para el sencillo, de Born to Lose, esta, la traje, porque me recordó, la gloriosa, primera temporada, de True Detective, solamente, por eso, porque son un chingo, de recomendaciones, de Deadcore, en las rápidas, pero bueno, el nombre, al chingadazo, y bueno, para finalizar, la última, y digo, porque ando bien, otaku, estos días, cabrón, ando viendo, Chainsaw Man, este anime, que está causando, conmoción, este, bueno, esta última, recomendación, es de Devil Love, es una banda japonesa, de Deadcore, Visual Key, que estrenó, el sencillo, Damn, este es un videoclip, que vale mucho, la pena ver, chequenlo, la verdad, es que es otra, de esas bandas, que podríamos decir, hace algunos episodios, trajimos una banda japonesa, que no sonaba, a japonés, y o, o bueno, o la idea, de las bandas, que tenemos nosotros, de Japón, y yo creo que, esta podría entrar ahí, también Devil Love, este, trae un buen Deadcore, y aparte, lo combinan un poquito, con toda esta onda, del Visual Key, la verdad, es una banda interesante, yo lo voy a seguir, la pista, este, chequenlo, entonces, estas son las cinco, recomendaciones rápidas, de hoy, y vamos a continuar, oye, apérate, apérate, hay una sexta ahí, y estás hablando de, de chinos, a ver, échala, salió justamente, no, esta banda, de la que hablamos hace, algunos días, y que la cual hacía referencia, a View From The Soyuz, salió el disco, apenas el viernes pasado, y no, está, está perrón, para que se lo quemen, déjalo, voy poniendo ahorita, en el Deezer, para chingármelo ahorita, en lo que me he hecho una bañada, y bueno, entonces, este, en conciertos, este, obviamente se actualiza, esto cada semana, y pues bueno, no es la excepción, el de este episodio, vamos empezando, con Condenados, esta agrupación, se presenta, el próximo 18 de febrero, para los que nos escuchan, temprano, Legión Cadal, Nick Tian, Cactus Rojo, y Patas de Cabra, en el CCC, Centro Cultural Calzada, Opet, el 21 de febrero, en el Guanamore Teatro Estudio, Angra, el 23 de febrero, en C3 Stage, Persephone, el 24 de febrero, en For Independencia, Combat Kid, 1 a 1, Fornish Paint, el 25 de febrero, en Estudio Diana, The Last Mile, el 25 de febrero, en el Red Room, esta es nueva, es una tocada local, Mad Reaper, Phantom, Chronic, Demencia, y Baphomet Violence, el 25 de febrero, en el Umbral, allá por Zapopanorte, por las Águilas, Violentor, The Sumor, Baphomet Violence, y The Might Is A Terrible Thing To Taste, va a estar un día antes, está la como de mal, el 24 de febrero, en el Centro Cultural Calzada, Rivers of Nile, y Imperial Triumphant, el 26 de febrero, en el C3 Stage, Swallow the Sun, el 3 de marzo, en For Independencia, Shemhan Forage, Aetherium, y Reminiscence, el 4 de marzo, en el Foro 907, Here Comes the Kraken, y la despedida de Arcadia Libre, con Del Barrio, y Bennett the Horror, el 5 de marzo, en C3 Stage, Mayhem, el 10 de marzo, en el Foro Independencia, Acid Rain, y Transmetal, el 14 de marzo, en el Foro Independencia, Catatonia, el 17 de marzo, en C3 Stage, Moonspell, el 18 de marzo, en C3 Stage, Mono Ink, el 19 de marzo, en C3 Stage, Zoen, el 23 de marzo, en C3 Stage, Alces, el 25 de marzo, en Foro Independencia, Está cancelado, este de Mono Ink, acuérdate, Ah, Mono Ink está cancelado, cierto, canceladísimo, Alces, el 25 de marzo, en Foro Independencia, Tesseract, el 6 de abril, en Foro Independencia, Eluviet, este también se acaba de agregar, esta semana o la pasada, el 7 de abril, en C3 Stage, Sonata Ártica, el 8 de abril, en C3 Stage, Pestilence, el 20 de abril, en Foro Independencia, Elder, esta es una nueva tocada, también de rock, psicodélico, y medio, astronautesco, el 27 de abril, en el Anexo Independencia, Brigada Flores Magón, el 28 de abril, en el Anexo Independencia, Cataclips, el 20 de mayo, en el Foro Independencia, Death Shape Figure, el 26 de mayo, en el Anexo, Creator y Testament, el, esto estaba, está mal acomodada, es el 6 de mayo, en el Guanamore, Teatro Estudio, Los Garrobos, Extinct, Ectoplasma, Disrejects, Calles de Odio y Tonos de Rabia, el 20 de mayo, en el Anexo Independencia, Nile, el junio 10, en el Foro Independencia, D.R.I., el 18 de junio, en el Foro Independencia, Dying Fitus, con su nueva fecha, en junio 25, en C3 Stage, y los japoneses, de Abigail Barbatos, el 3 de agosto, en el Foro Independencia, son todas las tocadas, que tenemos, locales, aquí, en la agenda, pero también tenemos, una lista de festivales, a los que pueden asistir, el festival Adverso, el 25 de febrero, en el Parque Agua Azul, Tepozotlán Metal Fest, el 20 y 21 de mayo, en Tepozotlán, la barca Metal Fest, en la barca, obviamente, con Inhuman Rampage, Fuck the Monster, Until My Heartbeats, It Dies in the Sky, 18 y 19 de agosto, el Candelabrum, en León, el 2 y 3 de septiembre, el Terror Fest, el 29 de septiembre, con Maze de Terror, Black Brigade, y también no sabemos dónde, está aquí, por parte de los carnales, de OM Agency, México Metal Fest, el 10 y 11 de noviembre, en Monterrey, Mexico Fest, el 13 al 15 de octubre, en Ponsitlán, y el Hell and Heaven, 3, 4 y 5 de noviembre, en Toluca, en el Foro Pegaso, entonces, esa es la pinche cartelera actualizada, que tenemos, como les decimos, cada pinche semana, se están agregando, más eventos, para todos los sabores, para todas las carteras, para el wey más true, hasta el wey más pinche comercial, entonces, pues dense una vuelta, a los que les gusten, a los que puedan, y pues acuérdense, que este cotorre se hace, porque va la banda, si no va la banda, se van a dejar de hacer, tantos pinches eventos, así que, oye, y ahí viene también, esa girita, del tópico, vulgar tour, 2023, la que nos dimos cuenta, hoy, hecho en México tour, con Tulca, Lethal Creation, Douchbacks, Last Bread, estos camaradas de Sinaloa, que nos hicimos hace poquito, por acá, The Unholy, Obesity, entre Ablí, un tío, parece que van a girar el país, seguramente, pues pasarán por Guadalajara, en algún momento, de ese, de ese, cuatrimestre, va a ser bueno, y va a ser un buen cotorreo, ese que se van a entrar, todavía no están las fechas, pero, pues bueno, lo más seguro, es que tengan que pasar por Guadalajara, a huevo, exacto, exacto, bueno, pues, vámonos, porque, pues ya, güey, hay que, cortarle, y nos a, celebrar, por lo menos, con el Xbox, güey, nosotros, ¿a dónde, cabrón? Pues, el 14 de febrero, al terminar el episodio, ah, bueno, al terminar, exacto, con todos los Forever, nos conectamos ahí, hacemos un llamado, cabrón, a todos los del vulgar, Topic 666, para que le caigan al Call of Duty, pero antes de eso, vamos a la entrevista, este, con Death, o Death End, a Disaster, ay, perro, ahora sí lo pronuncie bien, Death End, a Disaster, efectivamente, exactamente, entonces, vámonos con estos carnales, vamos allá, vamos allá, Death End, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues distraemos un poco de los convivios románticos propios de esta fecha Al buen Kaiser que es guitarrista y vocalista de Death at Disaster Esta agrupación de Chiapas consagrada al death metal y al deathcore Kaiser ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación cabrón Y una disculpa que estemos ahí interrumpiendo tu cena, tu velada a la luz de las velas y la música jazz ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación primero que nada Y sí, no te preocupes, el rock and roll es primero y ya eso toda la familia lo sabe Entonces, aquí andamos Eso cabrón, chingón Oye Kaiser, pues vamos a platicar un poco Primero que nos gustaría que nos dieras un poco un contexto o nos pusieras como en sintonía Respecto de la banda Death at Disaster En realidad es una banda que quizá muchos de los que estén escuchando el tópico vulgar No tengan ubicados, a lo mejor la banda del sur del país probablemente sí En nuestro caso, el primer acercamiento que hemos tenido con ustedes Pues fue este nuevo single que recién lanzaron y el que vamos a platicar un poco más adelante Pero cuéntanos un poco, pues, cómo es la historia de la banda Tiene ciertos sobresaltos a lo largo de estos años que llevan circulando Pero dinos, cómo surgió, tú eres miembro fundador, cómo comenzó y cómo estamos actualmente Bueno, pues empezando en el año 2010, fue un proyecto que yo inicié de manera local Prácticamente empecé a ensayar con un vecino que era baterista Y te estoy hablando de cuando yo tenía más o menos 17, 18 años Y ahí nació el proyecto y poco a poco fueron incluyéndose nuevos músicos y amigos mutuos Que igual estaban interesados por el género pesado Que realmente en Chiapas hay bastante buena escena metalera Hay muchas bandas muy respetables, la verdad, que hacen las cosas muy bien Y pues nosotros nos llenamos de inspiración desde que estábamos morritos, ¿no? O sea, yo iba a los toquines desde que tenía 15 años, más o menos Y pues siempre me interesó el metal Y pues fue cuando tenía como 17 que decidí darle de lleno, ¿no? A una agrupación Entonces, por ahí del 2010 fue que fundé el proyecto Y pues sí han habido bastantes cambios de alineación, ¿no? Distintos músicos, hemos tenido cuatro bateristas diferentes Guitarristas también Muchísimos, mucha gente muy talentosa que ha participado con nosotros Pero pues al final siempre el rock and roll es muy cansado, ¿no? Y es una vida que exige mucha dedicación Es un estilo de vida prácticamente Entonces hay muchos que dejan el camino por otras cuestiones, ¿no? La vida es muy... da muchas vueltas, como dicen Y pues en el 2016 fue cuando nos desintegramos Así indefinidamente Y que ya dijimos, no, pues vaya, a ver Cada quien que haga lo suyo Y ya muchos de ellos ya no siguieron tocando Algunos sí Y yo pues dejé la música por completo Me dediqué a otras cosas Y ya fue en el 2020 Como que encontré una estabilidad En la que dije, no, pues me gustaría volver a tocar Y fue cuando contacté con Eric Eric Alavad Que es un baterista de Tuxla también Y que yo ya lo conocía Precisamente por su trayectoria Con otro par de bandas de años atrás De hecho en la misma fecha Más o menos que se fundó Death Se fundó la primera banda de Eric Que es por la que yo lo conocí Entonces, pues yo lo respetaba mucho Por su anterior proyecto, ¿no? Y actualmente, bueno, en el 2020 No tenía banda Entonces le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal si echamos un ensayito? Y pues platicando Pues salió la idea, ¿no? De revivir el proyecto Porque habían canciones muy interesantes Que valían la pena revivir Y pues porque él también estaba interesado En el Death Core Y buscábamos hacer música 100% agresiva 100% violenta Nos gusta mucho meter Blast beats Y riffs rápidos Y breakdowns Y cosas muy extremas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas Es lo que nos llama la atención Musicalmente hablando Entonces coincidimos mucho en ese punto Y pues de ahí ya decidimos Como que tomarlo un poco más en serio, ¿no? Buscar hacer un disco Un videoclip Intentar salir de Chiapas A tocar otros estados Llevar nuestro proyecto a otros estados Y pues ahí vamos Poco a poco La verdad Como somos totalmente independientes Ha sido un camino Bastante lento Pero pues ahí Seguimos al pie del cañón La verdad Bien Oye Kaiser Bueno, ya llego por aquí Eric Estaba teniendo unos problemas Con el audio Ahí se está conectando Pero bueno Mientras Platícame un poco Bueno Pues este proyecto Es un proyecto muy sólido ¿No? Suena a deadcore Pero también Digo, yo me considero Pues bueno Para identificar géneros Pero creo que también Tiene por ahí Algunos ritmos Que me costó Un poco trabajo Este Poder Este Digerir más ¿No? Digamos que No les encontré Como El género Vamos Este Es muy buen sonido A mí también me gustó Estuve escuchando Lo que han hecho Incluso antes del 2020 Por ahí tienen un EP En redes Que también me quemé Pero platícanos un poquito Acerca del sonido Que tienen Y las influencias Que Que Los dos Ustedes En esta nueva etapa Tienen para Para crear el sonido Que Que presenta Death End A Disaster Claro que sí amigo Pues Tú sabes ¿No? El gusto de un metalero Siempre es Estar Evolucionando Entre géneros Y bandas Entonces El gusto De De Uno como músico Va madurando Con los años Y A pesar de que Siempre regresamos A los clásicos Siempre me he mantenido Escuchando Deathcore O sea He escuchado Muchos géneros A lo largo de mi Trayectoria como guitarrista Pues Yo siempre he intentado ¿No? Como Desafiarme Como guitarrista A sacar ciertas canciones De ciertas bandas Entonces Cuando era muy morrillo Digamos Sacaba solo Metallica Y Iron Maiden Lo más brutal Que conocía Era Slayer Pero pues Conforme va uno Creciendo Va desarrollando Pues las ideas Y como le gustaría A uno Que fuera Su propia creación Tu propia canción Pues si hay que Buscarle bastante Digamos Lo que me comentas Ahorita Que no No le encontraste Un género A ciertas partes De la canción Pues puede ser Que Sea porque Realmente Nos estamos manejando En un Ambiente Muy experimental Porque Pues yo creo Que ambos Nos sentimos Cómodos Con esto De De componer ¿No? Y de Con la idea En sí De ¿Cómo decirlo? Como lo que te comenté Que estaba haciendo El grupo de jazz Aquí Que estaban improvisando Haz de cuenta Que hacemos algo similar Pero en el estudio Y entonces A veces Salen ciertos pasajes O ciertos riffs O ciertos ritmos Que quizás son Fuera del ortodoxo Del género Pero que sentimos Que Que cae dentro Del mood De la canción ¿Sabes? O sea Por ejemplo Soul River Estábamos buscando Un sonido aquí Agresivo Pero que a la vez Fuera Este Como oscuro Y que fuera Como un poco Nostálgico ¿Sabes? Que cuando Pudieras leer La letra No sé si Tuvieron la oportunidad De leer La letra De la canción Pues es muy Agresiva Pero al momento De oírla No es el típico Deathcore Destructivo ¿Sabes? O sea Quizás si lo sea Pero no En el sentido Más agresivo Como Bandas que escuchamos Que usan mucho Slam A nosotros Nos gusta mucho Las bandas de slam Pero casi no usamos Ese tipo de Deathcore Digamos Por ejemplo Bandas que nos gusten Nos gustan Como los clásicos Nos gusta Yo por A Cowboy Nos gusta The Red Shore Nos gustan Cosas como Chelsea Green The Faceless The Slower to Prevail Shadow of Intent Suicide Silence Todo como La base De este género Que realmente Está En auge Y pues queremos Poner nuestro Granito de arena Con lo que estamos Haciendo Proponer un sonido Que quizás Este fuera Del ortodoxo Pero que también Este pesadote Si De hecho Si se nota La neta Es que Es Deathcore Pero yo lo notaba Como con algo más Que dice Ay cabrón Esto como que No lo había escuchado Literalmente Entonces fue De ahí viene La duda La neta Bien hecho Suena muy bien Bien armónico La neta Está muy chingón Me gustó Lo que están haciendo Y aderezado Con esas pinches Atmósferas Ahí oscuronas Le dan un Un toque más Más picoso A lo que Está haciendo Death Y anda por ahí Eric ¿Nos escuchas? Ya, ya Sí a huevo ¿Cómo estás? Tengo unos problemas Por acá Trabajo Fuera de la ciudad Como estoy En un periodito Algo así Es difícil Que a veces Se conecte No, ya vimos Ese tipo de problemas También quisiéramos Nosotros tener Todos los días Sí, bro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, Eric Ya empezamos Sí, ya empezamos Ya empezamos A platicar un poco Respecto de El antecedente De la banda Tú te sumas A Kaiser En 2020 Apenas Qué interesante O qué Coincidencias O qué En cuestión Creativa En contraste En común Con Kaiser Y con Death Para decidir Que debías Integrarte Y formar parte De este proyecto Ya, bueno El Death Supongo que ya lo dijo Kai Ya tiene una trayectoria Y habíamos coincidido Mucho en la escena local Con bandas Y todo eso Y cuando escuchaba El Death Siempre fue un proyecto Muy interesante Para mí Porque dije Es el tipo de música Que yo escucho Que a mí me gusta Y que componía Y todo eso Pero Supongamos Cuando el Death Se pone en pausa Y todo eso También nosotros O mi band Y mi proyecto Y todo eso Queda desarmado Y todo Y ya cuando él Viene a mí Y me dice Que armemos el proyecto Y todo eso Lo veo como una oportunidad De explotar eso Decir Ah, no manches Ese Ese es precisamente Lo que estaba buscando Ese tipo de proyecto Para decir Explotar lo que a mí me gusta Así que Eso Eso diría yo Bueno Y en ese inter De Pues de tu ingreso A Death Pues alcanzaron Ya A Entrar al estudio Y lanzar Tres singles Antes de De Soul River Claramente Si se nota Un camino ascendente Para llegar A este punto ¿No? Incluso Parece que Que los temas anteriores Los grabaron Quizá En diferentes estudios O con diferentes valores De producción Cuéntenos un poco ahora Sobre este tema En cuanto a A Soul River ¿Dónde lo grabaron? ¿Cuánto tiempo les llevó Concretarlo Y terminarlo Para finalmente Pues escucharlo Y disfrutarlo ¿No? Que además viene acompañado De un videoclip Que está también Bastante Bien realizado Cabrón ¿No? Miren La verdad es que Soul River Viene de De proyecto Que ya tenemos Plantado al principio Empezamos con los ensayos Y a establecer bien Lo que es el proyecto Entonces Como una base Nos tardamos un rato Enseñando las canciones Que ya estaban Y todo eso Y como contamos Con un pequeño Home Studio Pues nos tomamos también La libertad En los ensayos De ciudad Dedicamos solo a eso ¿No? Entonces Desde que empezamos Fuimos armando No solo una canción Sino que ya Empezamos con varias ideas Varias propuestas Y como mencionó antes Kai Que a veces Teníamos ya varios Ries Varios ritmos Otras cosas Y llegábamos Con nuevas ideas Y decíamos Hay que probar esto ¿No? Hay que probar este sonido Hay que probar este tipo De cosas Estas entradas O estos fits Aquí En sí Puedo decir que Desde que entré Nos ha tomado Prácticamente Unos dos años En armar todo esto Que no solo diría Que es Soul River Porque Detrás de Ya vienen Varias Varias canciones más Varias ideas De Bebys Y todo eso Que ya tenemos pensado Para lanzar El primer lanzamiento Fue Soul River Ya Pero ya tenemos Igual pensado Todo lo que viene Detrás de Que es el EP Entonces Este Como Para decir algo así Diría Unos dos años Un año y medio En lo que Hemos planteado Toda esta idea Pero Por lo mismo De que es un proyecto Más allá de No No solo un single Sino que O sea Ese fue el primer single Del EP Que se llamó Chingón Bien Oye Kaiser Y bueno Aquí en el En el video Que nos Que bueno Que acaban de grabar Soul River Del que estamos Hablando Pues bueno Nos dan Una Pues Probadita Digamos De lo que será El nuevo El nuevo álbum No No tenemos Muchos más datos No dan ustedes Más datos Acerca del De De este álbum Pero quisiéramos Saber si ya Tienen algo Concreto Que nos puedan Compartir Que podamos Este Adelantarle A la gente Que nos está Escuchando Que quiere Seguir de la pista Ok Amigo Pues si 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 tenemos Ya bastante Material Hecho Nuestro propósito Más que nada Es Llevar el disco Listo Para Unas fechas Que tenemos En abril De hecho El primero De abril Nos vamos a presentar En el Chopo En la ciudad De México Entonces Estamos Estamos muy Emocionados Por esa Oportunidad Que nos dio La gente De ahí Del tianguis Cultural Del Chopo Que la neta Fueron super chidos Y super accesibles Con todo este Este rollo Del show Y este Queremos tener Ya el disco Listo Para esa fecha Ya falta muy poco Entonces No hemos tirado Ningún preview Ningún teaser De ningún tipo Porque Lo queremos Soltar todo Así De un momento Para otro ¿Sabes? Que de un momento Para otro Ya está el disco Y si lo quieres Escuchar Ahí está completo Y vamos a seguir Lanzando videos Con eso También Entonces Este Esa es la La fecha límite Digamos A toda madre Oigan Y al momento Se están mostrando Digo Justo por este Videoclip Para Soul River Como un dueto Hablan ¿No? De Usted la posibilidad De incorporar En un futuro Quizá No sé Si inmediato O en mediano Término A un bajista Pero Sigue ese plan O También podrían Considerar El camino De seguir Como un dueto Que la verdad Cuando Cuando Det volvió En el 2020 Yo empecé Pues a llamar A todos Quienes fueron Parte del proyecto Porque yo sentía Que Yo tenía Esa responsabilidad De hacerles saber Oye Por ejemplo A un guitarrista Oye Y pues hubieron Unos Que si volvieron Ensayamos Varias veces De hecho Nos presentamos Aquí en Tuxla Con varios De ellos Pero al final Pues Una cosa Unas cosas Llevan a otras Y Solamente Quedamos Eric y yo Entonces Fue así De que Eric Hay que lanzarnos Así Como dueto La neta Yo sé que si Podemos al menos Llenar un escenario Entonces Decidimos Ponernos las pilas Y llamar Canciones Que estén Pues Escritas En el sentido De que somos Un dueto Pues no hay bajo Por ejemplo Si escuchas Soul River No tiene pista De bajo Entonces El sonido De mi guitarra Tiene que ser Totalmente invasivo Una distorsión Que A pesar de que Está muy Atascada Se entienda Y Pues El tipo de composición Influye mucho También Tengo que componer Como si fuera Un bajo Con distors En algunas partes Entonces No sé si me Si me explico bien Pero bueno La idea nunca fue Es hacer un dueto Yo siempre le dije A Eric Hay que buscar Un bajista Hay que buscar Un bajista Y Hemos probado Como tres bajistas Músicos muy buenos Pero Pues El proyecto Exige Mucha responsabilidad Entonces Hay Hay uno Que es el que Está destacando Ahorita Y pues No hemos dicho Nombres Ni nada Estamos ensayando No en secreto Porque nadie Nos está Esperando realmente Pero no hemos Dicho nada Pues O sea Si ya tenemos Un prospecto fuerte Para que sea El bajista Incluso en las fechas Que vienen En abril Tenemos pensado Llevarlo O sea Hasta ese grado Ya hemos llegado Ensayando con él Y pues Puede ser Que sí Se quede Con el lugar A toda madre No pues Entonces viene El death En trío Próximamente En unas cuantas Semanas más Nos veremos De nueva cuenta Con una Base rítmica Completa Por ahí Metiéndola En el tianguis Cultural del chopo Y supongo que también Eric Para ti representa Un esfuerzo Adicional Cabrón Lo que estás haciendo Lo que estaba mencionando Hace rato Kaiser El hecho de Tener que llenar El espectro Sonoro De un tema Sin un bajo También para Para ti Como baterista Y como Parte de una base Rítmica Que está Digamos A la mitad Supongo que Te exige Un poco más De De chamba Pues Así es En el escenario Hemos procurado También Eso Que no se vea vacío Si nos hacemos Solo dos Pero que Le damos Absolutamente Todo El mismo show Que te puede dar Una banda De cinco personas En vivo Pero Con nada más Dos personas Aparte de eso Como mencionaba Cary Que a la hora De mezclar Nosotros Como De gente Obviamente Estamos En un home studio Sin embargo De las piezas Las trabajamos Ahí Y todo Y ya Luego las Mezcladas Para que Pero antes De eso Toda la chamba Que implica Es Buscar Precisamente Ese sonido Utilizamos Varios recursos Que podríamos decir Aparte De solo La batería La guitarra La voz Metemos Metemos También Efectos Metemos También Secuencias En momentos Como Cuerdas Voces Y todo eso Y pues Obviamente Eso implica También Otro tipo De responsabilidades Como por ejemplo El ensayar Con un metrónomo El seguir Las secuencias Y todo Estar súper Bien cuadrado El show El espectáculo Eso nos Implica También Mucha responsabilidad Si nos dicen Por ejemplo En el Choco Solo tienen Media hora De set Entonces Nosotros Nos acoplamos Ok Canciones Queremos tocar En esa media hora Y tenemos que Armar el show Y crear la pista Específicamente Para eso Y absolutamente Todo lo que conlleva Ensayar Esa pista Si conviene Crear Nuestro set List Y todo Prepararnos Obviamente Para lo que Implica Todo eso Entonces Si Si puedo decir Que como Nada más Dos Integrantes Se implica Mucha más responsabilidad Porque Implica Nada más Es que nosotros Nos rellenamos Todo eso Que 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 Presentarse En vivo Crear Una canción Sonorizar En vivo En un espectáculo Si claro La respuesta Es un definitivo Si Si Bien Oye Erick Perdón Kaiser Bueno ahora Ya bueno Ya tenemos algo Más o menos Definido Acerca del Del futuro Inmediato De Beth Pero bueno ¿Cuál sería Aparte de estas Tocadas en el Chopo Que otras fechas Tienen ya Programadas Y bueno Que sería Lo que sigue ¿No? Seguir en el estudio Tal vez O a lo mejor Otro video ¿Cuáles son los planes Inmediatos Inmediatos ¿Estás muteado? A ver Aquí estoy Sí Aquí estoy Aquí estoy Perdón Sí pues mira Varias cosas Realmente Pues nosotros Esperábamos Como te dije Tomar en serio El proyecto Y eso Conlleva muchas cosas Empezando Pues con el disco ¿No? Que Primero iba a ser Un EP De tres canciones Y pues como Cada fin de semana Llegábamos Con ideas nuevas Se convirtió En un disco De siete canciones Entonces por eso mismo Le metimos más tiempo Incluso dejamos De tocar en vivo Aquí en En Tuxla al menos Y este La última presentación En vivo que tiene Que tuvimos Ya tiene bastante tiempo Pero pues hemos Seguido ensayando ¿No? Y pues para Dejar terminado Lo del disco También este Planeamos hacer videos Y no a todas A la mayoría De las canciones O al menos A las más interesantes Este Pues filmarles Un videoclip Que esté aquí Decente Y que O sea Que sea mejor Que Soul River ¿No? Ya con eso Está cumplida La meta Yo creo Y pues para Dentro de un futuro Pues Tenemos Muchas ganas De recorrer El país Realmente Estamos buscando Gente que nos ayude ¿No? A llegar a A esa meta Porque hay muchas bandas Proponiendo su Su proyecto Y pues muchas Merecen la pena Entonces No es tanto Como una competencia Sino que queremos Nosotros Simplemente Exponer nuestra música Y pues así Llegar a otras ciudades A otros estados Y pues primero que nada Pues aquí en México Igual en algún futuro Logramos salir del país Lo cual pues no está Nada sencillo Pero pues Esperemos que si se logre Con este proyecto Sí Ojalá cabrón Eso sea Uno de los De los cometidos O algo que pueda Lograrse En 2023 Para Para Ted Y pues aquí Las cabrónes Que nos están escuchando Promotores Sabemos que hay Algunos camaradas Promotores Y cabrónes Que organizan shows Truchas Con lo que está haciendo También Al sur del país Cabrón Que en realidad Está chingón Y creo que La recomendación También es que Vayan a escuchar De uvas El Soul River Además del material Previo que ya Publicado El Dead End A Disaster Y pues ojalá Cabrón sea Sea posible Verles En Guadalajara ¿No? Quizá en algún Momento De este año O del siguiente Pero que se logre Ojalá que sí Eso nos encantaría La verdad Hemos estado Pues mandando Solicitudes Cuando vemos No sé Convocatorias De algún festival Algún evento O para cosas Como Lo que estamos haciendo Ahorita La verdad Yo te agradezco Muchísimo A los Del equipo Que me mandaron El mensaje Para hacer esto Y pues proponer Nuestra música A gente que no nos Ha escuchado Porque la verdad Somos tan underground En Spotify Salen 30 oyentes O sea Sabes 30 personas Nos escuchan En Spotify Somos muy poquitos Pero Qué bueno Que haya gente Que le guste ¿No? Eso siempre Siempre voy a estar Muy agradecido Porque La música Es algo Que nos une a todos Y puede haber música Que no te guste Pero esa música Que a ti no te gusta Le puede mover el mundo A otra persona Entonces Exacto Nosotros simplemente Queremos exponer Lo que nos gusta hacer Y pues este género Es bastante cambiante Con los años Y pues la idea Es adaptarse Incluso Pues una de las primeras Canciones que hicimos Con Deb Que es del año 2012 Que se llama Crimson Skies Devastation Day Es una canción Muy vieja Yo la hice En el 2010 Pero Eric Fue una de las Que se aprendió Primero Cuando empezamos A ensayar Entonces En el set list Actual Hay una de las canciones De los inicios De Red Entonces Le hemos adaptado Cosas Como estaba comentando Eric hace rato Tenemos secuencias Sobre las cuales Pues trabajamos Hay muchas bandas Que lo usan La gran mayoría De hecho Entonces Nosotros vamos Acomodando las secuencias Dependiendo de la canción Y pues como no hay bajo Tenemos que rellenar Con efectos en vivo Y cosas así Aunque haya mucha gente A la que no le guste eso A nosotros Si nos está llenando Bastante Porque nos descubrimos Como compositores digitales ¿Sabes? Empezamos a componer En sintetizadores Por primera vez A meter Frecuencias Subgraves Y cosas que hagan Que la canción Se escuche más Tenebrosa Más poderosa Pues entonces Como nosotros mismos Vamos haciendo todo En el estudio El estudio está En casa de Eric Entonces ahí Tenemos la facilidad De armarlo todo Eric es el productor Que no Él no le gusta decirlo Por eso solo aparece Como FX En el En el Reskit Pero Él es el El producer Él es el que graba O sea Yo me siento con la guitarra Y ahora le va a sacar Los riffs Y él los graba Y la voz igual Y pues la batería Se graba Y también se graba En MIDI Entonces Es un proceso lento Pero a la segura Pues o sea Es la ventaja De solo ser dos personas No estamos ahí Como que Buscando la opinión De otros Porque eso es En una banda Es bastante difícil A veces Entre más músicos Hayan dentro de la banda Pues hay más opiniones ¿No? Y pues afortunadamente Eric y yo Tenemos Como que la facilidad De hacer estas canciones Aquí pesadas Y pues Soul River Es el El segundo hijo Que tuvimos Porque el primero Fue Awakening Y Evolution of Darkness Y All I See Is Death Son canciones En las cuales Eric solo participó En la remasterización Y no se habían lanzado Eran temas inéditos De Death Entonces Eran míos Y pues ahí los publiqué Con él Y ya Awakening Fue la primer canción Que hicimos Como banda Donde él ya fue El baterista Y él la produjo Y todo eso Y pues ahorita Con Soul River Estamos trabajando Ahí en el estudio Que se llama Consola Records Que es este Eric Y con otro productor El Juanito Que trabaja En Sneffel Studios Que él los está ayudando Con la masterización Es igual un estudio Local De aquí de Tuxla Pero pues igual Se dedica a hacer Música Para otras bandas De aquí Y es bastante talentoso Entonces nos entregó Una canción Súper pulida Con Soul River Y pues es Es lo que esperamos Con las siguientes canciones Que terminen Con ese nivel De destrucción Chingón Chingón Pues muchachos Tenemos que irnos Encaminando Al final De este Episodio Este Ya se nos está Acabando el tiempo Y bueno Antes de esto Pues quisiéramos A preguntarle Si quedó algo Ahí que Que no pudieron Comentar Que quieran Aprovechar Este último espacio Y también Aparte de eso Que nos den Sus redes Donde los pueden Seguir Cómo los podemos Encontrar Para la gente Que nos está Escuchando Y que quiere Seguir las pistas Pues bueno Darles con qué Pues en todos En todos lados Aparecemos Como Dead End At Disaster El nombre está Medio confuso Pero se queda fácil Entonces Este En Instagram En Facebook En Youtube En Spotify En Apple Music Y en Las principales Plataformas Por ahí andamos Y vamos a estar Sacando el disco Dentro de unas semanas Y pues esperamos Que quien esté Escuchando Este Este podcast Pues se dé Una oportunidad De escuchar Una banda Del sur De Chiapas Del sur De México Perdón Estamos aquí En Chiapas Y pues Como mencioné Antes Hay un gran Puñado de bandas Que valen la pena Aquí Entonces Solo es cuestión De voltear A ver al sur Voltear a ver A la selva Y pues aquí estamos Metidos Aquí estamos Vamos a salir pronto Y pues como te mencioné Hace un momento El primero de abril Es como que la fecha Que nos tiene emocionados Ahorita Que es la del chopo Pero igual Tenemos otras fechas Este Ese mismo fin de semana Allá en la ciudad En un par de De foros Entonces Pues va a ser un fin de semana Movidillo por ahí Y vamos a estar Pues subiéndolo todo A las redes Igual tenemos planeado Grabar un video De este viaje Y pues Varias cositas Que Que estamos preparando Para los Los próximos meses De hecho vamos a participar En un Un festival Que va a ser en Veracruz Me parece Junio No puedo dar muchos datos Pero viene un festival Y pues ahí vamos a andar También representando al estado Toda madre No pues ahí está El death Death End Ay cabrón Luego se nos empieza a trabar Como dice el buen Sí pasa Death End A disaster O simplemente Death Sí Aquí nos dicen Los death Exacto Los death Es una Será una Una buena Puerta de entrada A la escena Chiapaneca Échenle El vistazo Que no echen el ojo A lo que sucede por allá Escuchen Soul River Ya saben Esta canción De tanto Soul River Como las canciones Que recomendamos antes Estarán incluidas En el playlist Que acompañan La publicación De este podcast Así es que De inmediato Atundirle por allá Y pues sigan Lo que está haciendo Death Y lo que estarán publicando También en el futuro Pues el tiempo Nos alcanzó Kaiser Eric Simplemente Agradecerles cabrón Desearles también Un chingo de éxito Ojalá sea posible Verlos por acá Próximamente Saludarlos Tomarnos una Una cervecita Y pues nada cabrón Que disfruten El resto de su velada Y con sus seres Queridos A huevo Muchas gracias a ustedes Por la invitación La neta Esperamos llegar Por allá Por sus tierras Muy pronto Si no eso ahora Será mañana Pero vamos a estar Rock and roleando Por allá La neta Solo queremos Tocar Sabes Es lo que todas Las bandas dicen Pero pronto Nos estaremos viendo Por ahí Lo vamos a buscar Para llegarle Y en cuanto vayamos Les avisamos A huevo Muchas gracias Por la invitación Por esto La neta está muy chido Me voy a dar Una vuelta Por el podcast Para empaparme De lo que están haciendo Y pues Espero igual Participar Con ustedes Pronto No sé Cuando salga Alguna de las canciones O el próximo video Tenemos otra llamada Ya más A gusto En el estudio Y sin tanto rollo Porque yo ando aquí Te digo Afuerita Y no Mejor Platicamos en el estudio Y ya preparamos algo chido Cuenten con nosotros Para eso Sí, sí Porque allí El buen Erick Ahí tiene Al grupo intocable Y desmadre Cabrón Y entonces Tiene la gran fiesta Está fuera De contexto Pero Chingón Erick Muchas gracias Cabrón Síguela pasando A toda madre Gracias Gracias muchachos Hasta nos muteó El cabrón Sí Muchas gracias cabrones Pues bueno Con esto Vamos a finalizar El episodio 108 Del Tópico Vulgar Acuérdense que también Nosotros estamos En Facebook En Instagram En YouTube Y nos pueden visitar En vulgartopic.com Y topicovulgar.com Ahí está este episodio Todos los demás Ahí van a encontrar El playlist De todas las rolas Que recomendamos Y pues bueno No queda más que Pues desearles Un 14 de febrero No sé si lo festejen Si no lo festejen Si ya están acá Echando patadas En el 5 letras Pues Vense Túpanle Los Dead Si están celebrando Eso nos queda claro Nos quedó Sí Un abrazo Un abrazo Y feliz día A todos los que nos escuchan Gracias carijos Un saludo A Ecole A todos los que nos escuchan Un saludo A la escena local En Chiapas Y pues Absolutamente A toda la república Durante este año Que nos vamos a estar En el 5 letras Están presentando En toda la república Hasta donde lleguemos Y en lo más que tenga Al alcance Esto Así que Aprovechemos Aprovechemos Así que Vámonos Pues vámonos Que nos baja la cortina Vámonos Ya está Tómico 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 Gracias por ver el video.